Las estimaciones del Instituto del Café de Costa Rica se estarían cumpliendo en la cosecha 2018-2019 en el Cantón de Pérez Celedón. Según la proyección se estarían alcanzando las 215 mil fanegas, cantidad que calcularon en el ICAFÉ. Uno de los factores es el clima, que ha sido favorable para la producción. Este año las condiciones de clima han favorecido bastante la recolección y la producción en términos generales. Estamos bastante satisfechos y los beneficios y los agricultores nos han manifestado esto, de que el clima nos ha favorecido en esta cosecha. Ya se está a poco de finalizar la cosecha y como parte de los datos que destacan es que distritos como el de Rivas están ocupando un puesto importante dentro de la producción del Cantón. Tanto así que ya se ubica en la posición 3 de los 12 distritos, cuando anteriormente estaba en los últimos puestos. Yo calcularía un 20%, un 25%. Las zonas bajas ya salieron, Cajón, San Pedro, General Viejo. Sin embargo, Rivas, por ejemplo, Páramo, tienen bastante café. Interesante destacar lo de Rivas. Hace 5 años Rivas era el noveno productor de café. Ya la cosecha anterior ocupó el tercer puesto, o sea que está teniendo una influencia bastante interesante en el momento de la producción que se retrasa un poquito por las condiciones de altitud sobre todo. Y es que Pérez Celedón destaca como uno de los cantones más productores de café en el país. El cantón más productor del país sigue siendo Pérez Celedón, somos los que más producimos a nivel del país. Y dentro de Pérez Celedón tenemos los 12 distritos, entonces ahí se tiene una estadística de lo que se produce a través de 10, 15 o los años que prácticamente se quieran. Nosotros tomamos los últimos 10 años, entonces ahí hicimos una valoración y hace unos años distritos como Rivas no aparecían, no eran los más importantes, digamos así. Ahora ya los últimos años se empieza Rivas, se empieza Páramo a aparecer y ocupar puestos de privilegio en cuanto a producción se refiere por distrito. Alrededor de un 20% la cosecha está pendiente. ¡Gracias!